La Fiscalía General de Michoacán ha formulado imputación a Diego Uric por el delito de feminicidio cometido en contra de Jessica González Villaseñor el pasado 21 de septiembre en el exclusivo fraccionamiento Bosque Monarca. En la Sala 4 del Poder Judicial se le dio lectura a los cargos que se le sigue al joven, entre los que salió a relucir que el acusado también habría abusado sexualmente de la joven educadora, en la zona perimetral del fraccionamiento con la zona boscosa, al sur del mismo. La Fiscalía ha relatado que Diego Uric recogió a Jessica, la llevó hasta su domicilio y luego la llevó al sitio donde la agredió sexualmente, para después privarla de la vida, de acuerdo a la teoría del crimen de la causa penal 1404-2020. Acto seguido, el detenido habría pedido la ayuda de dos de sus amigos, sin embargo, al negarse estos, optó por arrastrar el cadáver hasta el sitio del hallazgo, donde lo dejó expuesto a cielo abierto y con sus partes íntimas desnudas. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín.